El área metropolitana del Valle de Aburrá ha realizado un trabajo de conservación de seis áreas protegidas en espacios urbanos que suman 221 hectáreas. En Medellín, en las áreas de recreación urbana de los cerros El Volador, La Asomadera y Nutibara, Piamonte en Bello, Humedal El Trianón en La Eleodora en Envigado y Humedal de Itaires en Itagüí. Se formuló el PEMOT, Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, una propuesta de planificación para la consolidación de un crecimiento urbano sostenible en los 10 municipios del área metropolitana. El Valle de Aburrá tiene el primer sistema de bicicletas públicas gratuito de Colombia en cicla con 87.000 usuarios activos, 16.000 préstamos diarios en promedio y 66 estaciones. Además, hay 114 kilómetros nuevos de ciclo caminabilidad. Con el Plan Siembra Aburrá, se ha logrado la meta de sembrar un millón de árboles en los territorios metropolitanos integrados. Se implementó el Banco 2 Metropolitano, en el cual 1.000 familias campesinas se comprometieron a proteger 2.283 hectáreas de bosques nativos. Se declararon dos zonas urbanas de aire protegido ubicadas en Medellín, Sabaneta y La Estrella. En estas zonas, solo podrán ingresar vehículos con bajas emisiones de contaminantes. La planificación sostenible y la conservación de la biodiversidad son principios fundamentales del trabajo que el área metropolitana realiza en el Valle de Aburrá.